¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Hoy es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, y el día de hoy nos encontramos en uno de los desafíos semanales El día de hoy vamos a tener que romper buzones en la parte de setos sagrados del mapa Desafío bastante sencillo si conocen la ubicación, así que no siendo más, corre video Bueno chicos, y ya saltando sobre setos sagrados lo que vamos a hacer es ubicar esta casa Que es la primera que vamos a venir a romper, a destruirles el buzón Esta casa es justo la que encontramos en la parte inferior de setos Nos dirigimos hacia esta, que es la segunda Y la tercera la vamos a encontrar justo al lado, chicos Siendo esta zona donde más rápido vamos a poder destruir 3 de los 5 buzones Y seguramente los vamos a poder hacer en una sola partida sin ningún inconveniente Digo esto chicos porque seguramente a lo largo de estos primeros días Mucha gente va a estar acá cayendo a destruir estos buzones Chicos, acá vamos a pillar el cuarto buzón Ya completamos 4 que vienen siendo 1, 2, 3 y 4 Y nos dirigimos hacia la casa amarilla ya para completar el quinto y último buzón Cabe aclarar que no son solamente 5 buzones los que vamos a encontrar en esta zona Miren chicos, acá frente a la casa amarilla rompemos el quinto sino que adicional vamos a tener uno de más Esto como les digo, pues cabe mencionarlo puesto que seguramente muchos van a estar cayendo A destruir buzones y pues directamente no lo van a poder hacer en una sola partida Chicos, como les digo, yo creo que es más fácil hacerlo en el modo refriega Puesto que el mapa se divide en dos y van a tener ustedes la posibilidad de pelear No con todos los que caigan acá sino solamente con los de los 16 que caigan Con los 2 o 3 que caigan en esta zona Entonces me parece bastante más fácil chicos Básicamente eso era todo por el día de hoy, bueno no por el día de hoy, es todo por este video Porque a lo largo del día vamos a estar subiendo todos los siguientes desafíos que van a salir Que son un montonazo, así que te recomiendo que si no estás suscrito al canal lo hagas Porque seguramente te va a servir muchísimo para tanto estos desafíos semanales Como noticias, como filtraciones y muchísimo más contenido Así que dale al botoncito rojo, deja un buen me gusta Y no siendo más, nos vemos en el próximo gameplay directo o lo que proceda Un besazo y chao chao